bueno pues la batalla miren como pueden ver en esta pantalla nos vamos aquí con anieshka porque estos vídeos los voy a subir a youtube no están en vivo ni nada de eso pero bueno se va dinamo se va a anieshka y me voy yo estos vídeos van a ser para mi canal y yo creo si sofi le gusta subirlos en su canal pues yo creo que también los puedes subir porque no sí como pueden ver aquí nos tocó aquí en el barco y como vamos la mitad las dos de un plan yo te puse el vino de los tom no 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 y por eso no 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 y 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 quien sabe si sólo vamos cuantos no digamos que vamos full miren ustedes no sé si ustedes vean este video yo no sé de lo que yo no entiendo si sólo vamos con el clan de mi clan sólo se va a nesca y yo y se va a dinos pero porque no tiene que tocar full clan es algo de lo que yo no entiendo y es algo de lo que ustedes tienen que ver porque nos toca a full clan si solo vamos dos de mi clan y 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 ya está listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos bien, pero ya hemos perdido cargos de ese punto Y pues yo creo que este sí es justo de que la ganemos, ¿no? Bueno, ustedes Bueno, pues yo no me gusta nada mal Porque yo creo que ya ganamos, ¿no? Por lo menos ganamos ya Aunque sí nos costó Pero pues ahí la pudimos ganar Me junto con Ani ¡Gracias! 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 No, si De hecho mire Así como pueden ver ustedes Annie se fue del juego Hace como un año y medio Y apenas volvió y está de vuelta aquí de nuevo Y en este momento está aquí Con mi clan Pues y ojalá le guste a ella Si jugamos Hacemos sesgua Pero pues llegan días que ella está ocupada O yo no me meto O ella se mete y yo no estoy En este momento miren Como ustedes pueden ver En este momento pues Está conectada a ella Está conectada a mi amigo Dinamo Estoy yo Pues nos echamos unas partiditas Porque es que miren Yo no sé ustedes Pero yo por mi parte Yo no siempre voy a estar conectado Digamos al mismo tiempo De las demás personas Porque ya sabes Que algunas personas Tienen sus oficios De día Unos de noche Sofía no sé muy bien Anda en México Y pues yo no sé ¿Qué onda ves? Bueno espérense Espérense Y si este video lo ve A Miesca Pues ya sabes Te quedo instinto Te conocí ya casi dos años A mí A ver No te creo que te conozco Simplemente que ya no te creo que te conozco A ver aquí A ayudar a Miesca Porque le están pegando feo Ahí en la luz de aquel lado La luz pausedas Ahora avmania Ahora avania Aguanta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, tenemos que ayudar a Dinamo que le están caiendo por la espalda A ver si llego para este ejército ¡Acércate al ejército! ¡Corre, corre! ¡Suscríbete al canal! 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 y y ¡Gracias! 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 No podemos ver si nos ganaron Pero, pues... Bueno, no por perder una partida vamos a perder la vida, ¿verdad? No, todo, pues no Miren, yo quería estar el último Sofía hizo más daño que yo Tomo más dulce y voy a andar viendo como de pendejo Entonces, qué putado ¿Qué chingada veo yo siguiendo? ¿Pero qué chingada veo yo siguiendo? Si es que queda hasta el último yo, supuestamente Venga A ver, como sea, yo me pendejo Yo creo que me fui mucho en medio con el pajarraco ¿Quién sabe? Bueno, como sea Es un juego, de hecho Que digamos, si me voy a enojar de que uno pierde copas Yo no tengo por qué enojarme Yo pierdo copas, todos perdemos copas De hecho Lo eres En el cuarto Seguimos En el cuarto Seguimos Ok, no, 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 no. Ok, no, no, no. Ok, no, 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 no. Ok, no, no, no. Ok, no, no. Ok, no, 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 no. Ok, no, 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 no. Ok, no, 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 no. Ok, no, 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 no. Ok, no, 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 no. Ok, no, 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 no. un poco de luz ¡Gracias! 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 Si, como vemos aquí nos estamos replegando bien feo ya... lo perdimos aquí con la perdida y pues la ganamos claro... pues... la experiencia de muchachos pues mira Sofía esta quedando hasta el cuarto lugar yo quedo hasta el quinto yo guay quien sabe y nos toco con la mitad de un clan yo creo como pueden ver Sofía creo dijo que ya va a dormir no dijo nada la volvemos a invitar si porque también ya se fue ella creo que si hay que dormir es noche me voy a llamar a las 12 si hay que dormir ahí fue un gusto jugar con Sofía si Sofía a ver si a ver si a ver si a ver si acepta a ver si acepta o el este no tengo cuidado tengo sueño de hecho es noche bueno no estuvieron tan malas las partidas aunque no ganamos muchos pero tampoco perdimos muchos de hecho a ver si 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 no ganan aquí de las copas mira yo no tengo ningún pedo con las copas yo también debo copas todo el mundo debe copas algunas no más que bueno yo si y eso que soy el dueño sino que mi cuenta la que donde soy líder esa no me no me he metido de hecho tiene rato que no me meto pues pero si muchachos miren aquí me despido aquí Tony Gamer aquí unas lindas partidas con Dinamo y con Anieshka Sofía es una muchacha es muy linda es amiga ella viene siendo como de Rumania o Rusia pero vive en México si ok me despido aquí estamos hasta la siguiente partida o de estos días que yo subo más videos porque últimamente ando muy ocupado so chao nos vemos cuídense